Este tipo de ejercicio es más lo que asusta que lo que realmente tú debes hacer. Mira la pregunta, mira la información que te dan, mira las alternativas. Con eso podemos resolver, ¿de acuerdo? ¿Estás listo? Pausa tu video. Ya, empecemos. Ok, muchachos, recuerda que el perímetro, no importa qué figura tú tengas, el perímetro es, si es un área sombreada, es lo que está en el borde de tu figura. Mira lo que tienes ahí a la mano. Suponte que tenemos acá, es decir, uno de los círculos, aquí tenemos el otro círculo. Estoy haciendo una imagen referencial solamente. Acá tenemos el otro círculo interno, ¿sí? ¿Dónde? Mira que si el área sombreada es este pedazo, el área sombreada es el pedazo de afuera, este que está acá, y este pedazo que está acá, quitándole estos dos pedacitos por dentro. No te preocupes, porque el perímetro, el perímetro, recuerda que esto es referencial a que allá se ve más bonito. El perímetro sería, mira que aquí, todo este borde lo necesitas, ¿cierto? Pero aquí adentro, como esto está sombreado, este borde también lo necesitas. Tú lo vas a recorrer. Entonces, ¿qué tienes ahí? La longitud de un círculo completo, de una circunferencia que es el borde. Pero, del lado derecho, tienes esto de acá, lo necesitas. Y este pedazo también lo necesitas. ¿Qué tienes ahí? La longitud de otra circunferencia. Que esas dos circunferencias que acabo de trazar, su radio mide lo mismo. Es decir, que estas dos son iguales. Tienes dos veces la longitud de ese círculo, de esa circunferencia. Y adicionalmente, mira que este pedazo de aquí, aquí, esto es parte también de la figura. Eso es parte del perímetro. Este pedazo, tú también lo recorrerías. Ah, eso es media circunferencia. Este lado también lo recorrerías. Eso es media circunferencia. ¿Qué tienes allí? Otra circunferencia más que vamos a llamar L en azul. L0 en azul ahí. Para decir, ah, tengo ahora, son tres circunferencias. Simplemente tengo que sumar esas tres longitudes y ya. ¿Qué necesitas? Los radios de cada una. Los radios de cada una. Vamos a llamar la circunferencia de la izquierda, la grande. Vamos a llamarla L1. La circunferencia 1. Su radio es 10. Es 2pi por 10. ¿Sí o no? L2. Vamos a llamarla la de la derecha. ¿De acuerdo? Su radio también es 10, como lo ves en la figura. Entonces serían 2pi por 10. Y L3 es la más chiquitica, que es la que está en el medio, que su radio es 6. Es 2pi por 6. Y esas tres cantidades las tienes que sumar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Te lo acabo de explicar con el dibujo referencial, ¿cierto? Eso es todo lo que tienes que hacer. Básicamente recuerda que no importa qué figura geométrica tengas tú. El perímetro es el borde. Esto puede estar sombreado y puede ser cualquier cosa. Y tú simplemente tienes que sumar distancias. Por eso, con esta imagen referencial, tú tienes que interpretar que son dos circunferencias completas y una tercera, que es la pequeña que está adentro. Si tú sumas esas distancias al final, es la longitud de toda el área sombreada. ¿Cuánto es esto? 2 por 10 por pi, eso es 20pi. 2 por 10 por pi, son otras 20pi más. Si sumas estas dos, da 40pi. Más esta, que es 2 por 6, 12 por pi, serían 12pi. Si sumas estas dos, ¿cuánto da? 52pi. Si son centímetros, estamos hablando de 52pi centímetros. Si son metros, 52pi metros. Quiere decir que el perímetro de esta región sombreada se puede representar como 52pi. ¿Quedó claro? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.